Hola a todos Esta creo que si va a ser oficialmente la presentación de mi canal Porque en la primera presentación que tuve Pues no estuvo muy bien Porque en primera no tenia audio Bueno si tenia pero era de un amigo Que no voy a volver a grabar con el Y pues basicamente no enseñe nada No pude explicar nada Esperen No pude explicar nada Pues lo que les queria decir Pues es que esta es la presentación de mi canal Se podria decir que es la segunda porque la primera fue la Especialmente de pc porque no tengo capturadora para capturarlo de mi consola Una que tengo pensado Quiero hacer una serie de mods Si de mods Pues basicamente son estos los mods que tengo instalados Este no es el Ney es el tomanitems Porque el ney no me subian Se me crucio en minecraft Entonces en lugar del ney Entonces en lugar del ney Instale este mod El de la que de crafteo Me presenta todos los crafteos de los mods que tengo Tengo el mod de los dinosaurios El mod creatures El mod creatures Un mod de armas Que es este No esta este Este es de los ajá Este es de las espadas chistosas Estos que son de dinosaurios También Y ya Esos son todos Y como también vieron en mi En otro video que hice y subi Que es el tutorial de como armar un tanque Habrán visto como construyo esto Solo que ya no lo mostre terminado Porque se acabo el tiempo de grabación Que solo son 10 minutos Y el El Programa solo me deja grabar 10 minutos Entonces Ya no pude presentarlo así Así que Así quedo Y Así quedo Porque Un amigo no me creía que disparaba Miren Si dispara Solo que no dispara Digamos Dinamita Porque Como el dispensador lo tira Aquí Este Al tirarlo aquí Explota La parte del cañón Entonces Por eso No es de dinamita Aunque Se puede hacer un Cañón De Dinamita No esperen Se necesita Mejor Subo un video Porque Voy a hacer un poco Tardado Y si Puede ser La serie Que tengo pensado De hacer No se Como se llama Luego Le diré a un amigo Si me ayuda A escoger un nombre Porque Es un Poco Difícil Va a ser Completamente Survival Cuando me pongan Creativos Solamente Será para Bueno Creo que no necesitaré Creativos Porque para los Para ir a mis Puntas de muerte Tengo los Weapons Y miren Solo los voy a ocupar Cuando me Muera Y ya saben Si Eso Es todo Esperen Que Me salto Lo del antivirus Apenas Ya saben Ah Compueta La mesa Y bueno Eso es todo Nos vemos En la siguiente Y Adiós Lo del antivirus